En el vídeo de hoy desmentiremos algunos mitos y comportamientos sobre los gatos. Algunos de ellos muy extendidos en nuestra sociedad y que lo único que hacen es empeorar su calidad de vida o complicar su adopción y que haya familias que no quieran convivir con uno de estos peludos. Así que vamos con el primero. ¡Los gatos son ariscos, vengativos y solitarios! Pienso que este primer mito es el más extendido de todos. La gente se cree que los gatos no van a desarrollar nunca un vínculo afectivo con su familia humana. Esta creencia puede deberse a la continua comparación entre perros y gatos. Generalmente el carácter de los perros de primera suele ser más sociable, mientras que los gatos son más reservados y necesitan ganar confianza poco a poco. También, claro está, depende del gato. Hay gatos más cariñosos y otros que les cuesta acercarse a las personas que no conocen. Cuando viene gente extraña para ellos a casa, orejitas y nublados son los primeros en recibirlos, mientras que zarpado y pelos sombras son más reservados, escondiéndose en lugares de la casa donde se sientan más seguros o simplemente observando desde la distancia. Por eso, cuando estemos conociendo a un gato nunca debemos obligarle a hacer cosas que nosotros queremos. Deberemos poco a poco darle su espacio y una vez nos ganemos su confianza será para siempre. ¡Uy! ¡Qué cariñoso es tu gato con las visitas! ¡Uy! ¡Cuántas caricias! ¡Uy! ¡Yo diría que demasiadas! ¡En serio! ¡Quiero un gato como el vuestro! ¡Aaaah! Los gatos siempre caen de pie. Esto es totalmente falso. Los gatos sólo serán capaces de caer de pie si la altura es suficiente para que ellos puedan darse la vuelta en la caída. Si de lo contrario es muy corta, no les dará tiempo a hacer la maniobra. Otro mito a desmentir es que los gatos no tienen amortiguadores en sus patas. Es cierto que poseen unas almohadillas que les ayudan a amortiguar las caídas, pero si tu gato cae de una altura considerable, por mucho que consiga darse la vuelta puede que llegue a ser fatal para él. Por eso, recomiendo que si vivís con gatos siempre tener mucho cuidado con las ventanas. Como consejo, existen unas mallas muy prácticas para instalarlas en las ventanas y así poder tenerlas abiertas sin que tu gato corra el peligro de creerse Superman. Si un gato pierde los bigotes no tendrá equilibrio. Los bigotes funcionan como herramienta sensorial, permiten a los gatos orientarse y percibir el entorno, no a mantener el equilibrio. Cada vez que un objeto roza los bigotes de un gato, su cerebro recibe información táctil muy valiosa sobre la proximidad de ese objeto. Hasta en plena oscuridad ellos saben perfectamente lo que le rodea. Es por ello que un gatito ciego con el poder de sus bigotes y la ayuda de su olfato y oído puede hacer vida normal como la de cualquier otro gato. Si tu gato por alguna razón se le caen, cortan o queman los bigotes... ¡No les hagáis nada de esto! Ellos solitos ya se meten en problemas. ¡Qué calentito a la luz del fuego! Pues os digo que podéis estar tranquilos, les volverán a crecer. ¿Qué? ¿Qué miras? ¡Si tienes un gato lo arañará todo! Cada vez que le digo a alguien que vivo con tantos gatos en mi casa lo primero que me preguntan es exactamente eso, que así me lo destrozan todo. Supongo que habrá gatos que serán más rebeldes que otros, no digo que no, pero sinceramente con los míos nunca he tenido ese problema. En toda la casa solo hay dos lugares que han visto su zarpar bien de cerca, mi silla del escritorio y también una esquina del sofá del salón. En algún vídeo habéis visto orejitas rascar en la alfombra o en la puerta para pedir comida, pero la verdad nunca les ha hecho ningún desperfecto. Os aseguro que todos los muebles de la casa están muy bien cuidados, y os digo más. Como ya sabéis, la habitación donde grabamos los vídeos está decorada con consolas y videojuegos. Algunos tienen bastante valor, no solo sentimental sino también económico. ¡Uy, una Super Nintendo muy bien conservada! ¡Uy, por aquí una Nintendo Switch edición especial! ¡Uy, o me dar de comer o zarpa encima de ellas! ¡Ay, arráncale los botones, que ni pueda jugar con ellas! ¡Qué cruel! Pues tengo plena confianza en que ellos no me los dañarán, ni siquiera no estando yo en casa. Los gatos usan sus garras para marcar, es una necesidad que tienen, y siempre lo hacen en las mismas zonas, pero eso no quiere decir que lo vayan a hacer en cualquier lado. Por eso, es recomendable disponer de algún que otro rascador por casa, por lo menos los míos han preferido rascar sus uñas en ellos. Y ya sabéis que no hace falta gastarse mucho dinero en un rascador, este canal es el ejemplo perfecto de que podemos fabricar cosas muy económicas para ellos. Los gatos pueden beber leche. Ya hemos hablado con anterioridad sobre este tema, pero no me cansaré de repetirlo. La típica arcena de un gato bebiendo leche aparece con recurrencia en demasiados sitios, y así es lógico que relacionemos a nuestros compañeros felinos con la leche, y pensemos que es algo que les hace bien, pero no es así. Los gatos recién nacidos consumen leche materna porque necesitan los nutrientes que les da su madre a través de ella. En esos momentos de su vida, sí que son capaces de digerir la lactosa. Sin embargo, una vez que ya empiezan a alimentarse de comida sólida y su madre deja de amamantarlo, su capacidad de procesar la leche va desapareciendo con el tiempo. ¡Ay, mía! Pero si tienes la boca llena, ¡no lo suficiente! Si se sigue alimentando regularmente con leche, puede acabar volviéndose perjudicial para su salud, ocasionándole molestias y causándole a la larga problemas gastrointestinales. Aún así, la leche no está totalmente prohibida para ellos. Existen productos preparados específicamente para gatos, no solo leche, también yogur o crema de queso. Y así sí podrás dárselos, no con frecuencia, pero sí como un premio ocasional. ¡Los gatos negros dan mala suerte! Los gatos negros suelen llevar con ellos la creencia injusta de que son portadores de mala suerte. Esto lo que provoca es que su índice de adopción sea menor que el de gatos de otro color. Es justamente lo que le pasó a Pelosombra. Él llegó a nuestra casa junto a sus hermanas para buscarles a cada uno un hogar definitivo. Y mientras ellas fueron adoptadas con facilidad, por él nadie se interesó. Los gatos negros, sobre todo desde la Edad Media, han estado relacionados a todo tipo de supersticiones, leyendas y miedos. Muchas veces asociados a las brujas y siempre vinculados a la mala suerte. Aunque todas estas creencias han estado manteniéndose en el tiempo durante muchos años, lo cierto es que esa relación entre los gatos negros y la mala suerte no deja de ser una mera superstición sin mucho apoyo científico. De lo que sí hay un estudio es que los gatos negros suelen ser bastante dóciles, familiares y que se llevan bien con otros gatos. Me gustaría pensar que gracias a toda la gente que ve en los vídeos lo simpático y bonito que es Pelosombra, el porcentaje de adopciones de gatos negros sea un poco más favorable. Dejadme en los comentarios si vosotros también tenéis un gatito negro y cuál es su nombre. Espero que este vídeo haya servido para conocer un poco más a estos pequeños peludos, ya sea para mejorar su calidad de vida como para desmentir comportamientos o falsos mitos sobre ellos. Si estáis pensando en incorporar un miembro más a la familia, os digo que un gato es una buena elección. Os dará mucha compañía, cariño y le proporcionaréis un hogar, algo que os aseguro que os lo agradecerá el resto de su vida. Gracias por darme el mejor hogar que podía tener, aquí soy feliz y famoso y no doy mala suerte. ¿Tú estás seguro de eso? ¿Tú estás seguro de eso? ¡Helior! ¡Cómo brilla! ¿Dónde está el creeper? ¿Dónde está Pelosombra? ¿Dónde está mi dedo? Eso no es mala suerte, eso es eso normal. ¡Alelín! ¡Alelín! ¡Suscríbete!